Hola, muy buenos días y bienvenidos a este lunes. Empezamos semana. Yo la verdad es que he dormido bastante mal para la energía que estoy teniendo ahora al hablar con vosotros. Empecé la mañana muy grogui, muy grogui. De hecho, si iba a grabar una cosilla mientras estaba paseando a los perros, pero me sentía totalmente falta de energía, o sea, necesitaba mi momento de reposo. Me he tomado medio café, creo que no me lo he tomado ni entero. Esta mañana nada más llegar a casa de mis padres. Y le he hecho al niño avena con leche y con maizana para desayunar, porque le he dado el té tan muy temprano. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, cuéntala, mamá. Ya, es que te duele mucho. ¿Quieres un poquito de agua, mamá? Un poquito de agua. Y ya os digo, le he hecho un... Le he dejado preparado el desayuno, que creo que se lo daré ahora en breve. Y haremos un poquito de tiempo hasta que sean las nueve y media, que no faltará mucho. De hecho, creo que son las nueve menos algo, ocho y media, una cosa así, a ver. Son las nueve menos cuarto de la mañana. Entonces, le daré de desayunar al peque y me iré para la biblioteca. Hoy os quiero enseñar básicamente cómo... Qué es lo que estoy estudiando. Al final resulta que sueño. Así que... Vamos a intentar que se duerma. Que está a puntito. No era hambre. Lo que pasa es que me confundo un poco, porque como he cambiado los horarios de sueño, pues a mamá le confunde a esta niña y ya no sé. Yo no sé si la gente que tiene más hijos, que supongo que sí, ¿no? Esto es como la práctica. O sea, me he sentido totalmente madre primeriza estos días. O sea, que es lo que sueño, ¿verdad? Pero lo digo porque, ya os digo, hay veces que aún no sé identificar muy bien si es que es sueño o es hambre. Pero por eso, porque los horarios están variando, los horarios de comida, y no sé muy bien por dónde tirar. Entonces, primero pruebo algo de comida y si veo que sigue llorando, eso es que sueño. O al revés, hay veces que entiendo que sueño, empiezo a intentar dormirle, veo que no hay manera y digo, bueno, pues igual es que es hambre. Ahora le dejaré en la cuna cuando acabé de dormir. Y abriré el portátil y os enseño. Bueno, pues ha hecho un breve kitkat porque no quería intimidar a mi madre, que acabo de entrar en casa. Estoy mirando porque, mira, estos son, tengo un apartado donde me cuelgan todas las clases que están grabadas. O sea, todo lo que se hace a lo largo de la semana. ¿Qué llevo de atraso? Pues todo esto de aquí hasta donde está marcadito. Son unas 15 clases, que es lo que me falta por mirar y estudiar. Entonces, pues imaginaros que lo que llevo es importante. Entonces, me estoy planteando... ¡Uf! Os he enseñado mi caja. Me estoy planteando el visualizar dos clases por día durante esta semana para adelantar más y a ver cómo me organizo el temario. Hoy repasaré y me distribuiré la visualización de las clases. Repasaré Derecho Constitucional. Y creo que empezaré alguna otra clase esta mañana. O sea, a partir de las 12 empezaré una clase. Llegaré ahora a las 9 y media. Mira, me faltan cuarto de hora. Acabo de tomar un café. Ya cierro portátil y me voy yendo para allá. Mira, me faltan cuarto de hora. 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 hola muy buenos días chicos ya hemos llegado al martes yo estoy he salido de la biblioteca son las 12 y cuarto de la mañana me voy que tengo revisión al ginecólogo una la ginecóloga del centro de salud que me dieron cita cuando nació daniel para la revisión postparto así que según tengo entendido una citología y no sé qué más me comentarán así que voy a ver qué me cuentan hola chicos y me pica la cara de la mascarilla oye ya he salido del centro de salud nada todo bien me han hecho un montón de preguntas con respecto a pues cómo se ha comportado mi cuerpo en estos últimos meses todo bien la señora súper amable me ha pedido una analítica para pues de control y la semana que viene tengo cita con la ginecóloga o sea antes yo creía que era con la ginecóloga pero no era con la enfermera que me llevaba al control pues de las pastillas anticonceptivas que me estoy tomando y un poquito el control de el control postparto no así que nada resulta que todo bien y ahora ya me voy para casa no tengo mucha hambre no sé si seguiré a ver qué me encuentro a ver cómo me encuentro al enano y a ver cómo seguimos el resto del día mirad lo que me encuentro al llegar a casa que está gateando le he puesto el móvil porque ahora quiere el móvil y para enseñaros lo madre mía que mayor que se me hace mi niño qué ilusión nos vamos es que una ilusión que me hace haberle visto gatear madre mía no me esperaba ni yo tener tanta ilusión la verdad es que ay dios mío que se me hace mayor le he dejado comiendo con mi madre me he traído el café que esta vez me he hecho un café en el molinillo este que mi madre también se lo ha comprado y está buenísimo este café y voy a montarme el chiringuito y a estudiar ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ya estoy en casa de mi madre, ya habéis visto que me he tomado el café, ya he estudiado a primera hora de la mañana, me ha dado un subidón y una energía tremenda ver que a primera hora de la mañana ya he adelantado un poquito más, o sea que eso está genial, y quería aprovechar ahora antes de irme a la biblioteca para contaros qué oposición estoy estudiando exactamente, porque os enseño mucho el hecho de estudiar, pero no os he hablado nunca de exactamente qué es lo que estoy estudiando. La oposición a la que quiero presentarme es a la Administración General del Estado. ¿Por qué esta oposición? Pues básicamente porque es la única oposición que a día de hoy me permiten presentarme sin tener la nacionalidad española. En mi mente, cuando estaba embarazada, yo quería esperar a que me saliera una nacionalidad española, que la tenga un proceso de obtención, para presentarme a oposiciones para los juzgados. Porque me gusta mucho esa institución, siempre me ha gustado, incluso durante la carrera, acudía a juicios para ver cómo se desarrollaban, y me gustaba mucho el ambiente que se formaba dentro del juzgado. Entonces pensé que quizá es un entorno laboral adecuado para mí, y que quizá me podría motivar. ¿Qué pasa? Que al no tener la nacionalidad española, mi plan de vida, digamos, era, me espero a que me salga la nacionalidad española, y cuando me salga ya decido si empiezo a estudiar mientras trabajo, y voy viendo, y me voy readaptando, y voy decidiendo, o firmo la baja voluntaria del trabajo, y me pongo directamente a opositar. Aún no lo sabía, ¿no? Estaba esperando a que las cosas se desarrollasen según la marcha. ¿Qué pasó? Que entre medias me quedé embarazada de Daniel. Cuando me quedé embarazada, y ya entré en la baja de maternidad, empecé casi a finales de la baja, no sé qué me dio, por informarme un poquito, digo, bueno, sé que falta mucho aún para el tema de que me den la resolución de la nacionalidad. De hecho, me corrijo a mí misma, porque estaba en proceso de obtención del papeleo que me hacía falta para meter el expediente. O sea, no lo había ni metido. De hecho, el expediente para la nacionalidad española lo metí, creo que un mes antes, sí, un mes antes de que se me acabara la baja de maternidad. Total, que me voy por ahí y se me olvida lo que os quería decir. Es decir, que al no tener la nacionalidad, pues yo lo tenía todo muy claro, como os dije. Pero cuando ya terminando la baja de maternidad, eso es lo que se está diciendo, estoy recuperando el hilo, me dio por ahí por decir, oye, ya sé que falta mucho, pero yo voy a informarme a ver de academias, porque estaba totalmente perdida. Yo estudiarse, estudiar, o sea, tengo método de estudiar. He estudiado durante muchísimos años de mi vida. Pero, gran parte de mi vida, de hecho. Pero, ¿qué pasa? Que una oposición es un método distinto, es otra cosa, es otro mundo. Están los que estudiamos y los que estudiamos oposiciones. O sea, son como dos, o por lo menos así lo veo yo, que a lo mejor luego no es tan así, pero yo es como lo, por lo menos en aquel momento lo tenía visto, ¿no? Y dije, voy a informarme a ver qué tipo de academias hay, cómo lo orientan, qué es lo que me haría falta, un poquito, ¿no? Una de esas academias me informó de la existencia de esta oposición y de la posibilidad de hacerla. Claro, en ese momento se planteó en mi vida la importancia de tomar una decisión crucial, lo que iba a ser crucial para lo que iba a ser, a partir de entonces, mi vida. Entonces, después de mucho debatir, después de bastantes semanas sufriendo, entre si dejar el trabajo o no dejar el trabajo, entre si decidirme y animarme y tirarme a la piscina o no, ya decidí ser valiente a pesar de todos los miedos e inseguridades que me provocan dejar un trabajo y apostar por algo que no sé cómo va a terminar o si va a terminar o si voy a obtener el objetivo que percibo y la instabilidad que eso emocional provoca, a pesar de todo eso, decido dejar el trabajo, firmo la baja voluntaria y me pongo a estudiar. Entonces, ya os digo, ha sido un poquito ese proceso y esa ha sido la razón por la que me he decidido por esta oposición. En otro vídeo os voy a contar exactamente el temario que tengo para estudiar, cómo me lo estoy organizando, qué academia estoy... a qué academia, que es una online, estoy apuntada para seguir la dinámica de estudio y el temario y básicamente, pues eso, todo el método que uso para organizarme, sobre todo poniendo atención y foco en una cosa, que por eso digo, no quiero alargarme demasiado, pero ya con esto os adelanto lo que os contaré en el siguiente videoblog. Que es que hay cosas como estudiante que me han funcionado en determinadas épocas y ahora, siendo madre primeriza, pues no me funcionan. Y he tenido que cambiar de metodología de estudio para que me sea más factible y sea más productiva y lo vea más palpable. Así que todo eso os quiero contar en el videoblog siguiente. Por ahora, ya os dejo, yo me pongo a hacer un poquito de deporte antes de irme a la biblioteca. Y ahora, me despido de vosotros con mucho ánimo, muchas ganas, agradeciéndoos mil otra vez a todos aquellos que me estáis visualizando, que me hace muchísima ilusión que vamos a ver cada persona que me acompaña en este proceso y en esta trayectoria mía de vida. Y nada, os espero para el próximo videoblog, el próximo día que publique. Así que, un beso muy fuerte, un abrazo y que tengáis un día, semana o mes o un momento muy, muy, muy bonito el día que me visualicéis en este video. ¡Mua!